¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si estas cosas pasaran Para el que no me crea, aquí está amigos Aquí no salen todos Pero como pueden ver ahí Todos están en élite, todos son élite ¡Ay cabrón! Miren ya tengo 22 medallitas De ahí que andaba jugando Quiero ver el video ¡Ay el pepino! ¡Tengo miedo! ¡Ojo, ojo! ¡Piu, piu, 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 piu! Camaroncillo de la maruchan ¡Jo, jo, 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 jo! Ok, 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 buen video O sea, la cocinita Y el desmadre de las armas atrás ¿No? Casual, casual Pues sí, güey, no mames ¡Vamos! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Opa, celite! ¡Siu! ¡Siu! ¡Ojo al tejo! Ya tengo unas cositas aquí desbloqueadas ¡Ojito! Ok, ok, está chida la katana Una katanita azul No, no, no la tenía ¡Ay, ojito ese carrito! Y caquita ¡Caquita! Lo demás, amigos La skin de mujer está chidita Está detallada Esta arma nunca la he usado Nunca la uso Pero está bonita la skin, eh De colección está chida La granada Una joya Este es un buen pase, amigos Esto también la cajita Yo creí que era un paracaídas o algo así Digo, una tabla Pero no, no es la tabla Esta es la tabla Está dos, tres No hay emote Es lo que me molesta, no hay Esta es la mochilita También está detallada Me gusta, me gusta ¡Qué buen servicio! Y la skin chingón, amigos O sea, esta El torso Combinado Vean, chequen esos tatuajes Se ve con madre Combinada Se va a ver Con madre Significa ser cool Y hacerse nota Un año seguido Comprando el pase Todo mi dinero Garena puto Sí, se chingón Ay, amigos O sea, yo La neta Soy veterano Aunque me digan Eh, pito Orla Tú no eres veterano Soy veterano Pero antes Jugaba con cuenten de invitado Y tampoco le metía diamantes Antes de que existiera mi canal Orla 22 Yo jugaba con Yair Cuando podías matar a tu dúo No, 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 no Ahí viene un pinche carro Eh, muérete el culo A mí hubiera gustado tener el pase Sakura Déjate de puterías, huasteco Dirán Bueno, pero no sacaste skins ¿Qué vas a usar? Esto es lo que voy a usar Oh, what the fuck Salió la playera del Corinthians Que son los campeones mundiales de Free Fire Y también un equipo de fútbol Amo el fútbol Vamos a comprarla Entonces descuento Pero ninguno aplica Pinche gobierno puto ¡Chú! Venga, amigos Equipo rápido Quítate Casanova ¡Ajá! Se mamó Venga, amigos Aquí tenemos la playera de Corinthians Me hubiera gustado que trajera número Pero ni pedo Vamos A una clasificatoria A ver, güey Venga, amigos Ya estamos aquí Con mi pinche playerita de Corinthians Bien facherito Y cayó otra escuadra Venga, vamos, vamos, vamos Aguas, están disparándose adelante Espérate, güey Si no somos Power Rangers Vamos por otro Booyah, perros No creo subir en esta Pero está Aguas con la mina Íralo 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 No, hombre No, mames Eres un grandísimo Puñetas Aguas, aguas, aguas Aquí hay un cabrón Ay, chuto Ahí está la Rúpera la pared Rúpera la pared Pura mis huevos Pa' abajo Yo no remato lo mío Yo no remato lo que no me da Tres una Que buena Que buena Robada Que robada El de 1221 Pá Ey, 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 ey Es que por qué nada más me dispara a mí Jajajaja Huevo buena, 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 panas Me están espeteando Ríete, ríete La decepción La traición, amigo Aguas, aguas, aguas Viene un otro La yipete, viene la yipete Está bien tocado, está bien tocar, está bien tocado Ahí va solo Y este loot Aguas, aguas, aguas Gambola, gambola Está bien tocado ese ¡Aja, Mickey! Está tocado el de Ross, está tocado No mames Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Ojalá ya quedan bien poquitos Sí, güey, los raros Tiene que venir gente de acá, güey Y el mago enmascarado Lo logró de nuevo ¡Oh, la madre! Trae, trae Esa madre, Franco ¡Hombre, hay una ruga! ¡Pongan pared! ¡No! ¡Ah, qué hago! ¡No, hijo de la verga! No se me puso la pared ¡Va a gustar tú! ¡Qué asco! De una pa' dentro De una pa' dentro De una pa' dentro ¡A la verga! ¡Me asustaste! ¡Sustos que dan gusto! Aguas ¡Baja el mío! ¡No bajes, hermano! ¡No bajes! ¡Ahí están todos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Me curo, me curo, me curo, me curo! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Aguas con la granada, güey! ¡Pero falta uno, güey! ¡Falta uno! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Lo va a curar, güey! ¡Ándele, pendejón! ¡Oye! ¡Tranquilo, viejo! ¡Ahí está, güey! ¡Tranquilo, viejo, viejo! ¡Por ahí está! ¡Ese es mi luz del verde! ¡Ese! ¡Ay, chusto! ¡Venga, venga, venga! ¡Se gana, se gana! ¡Hala, verga! ¡Están en casa, están en la casa, están en la casa! ¡No mames, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Aja! ¡Aguas, güey, aguas! ¡Ahí están todos! ¡Ah, no mames! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Quita ese pendejo! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡Ven, ven, ven, pampare, den chinga, pampare! ¡Ah, dónde estabas! ¡Ah, no mames, güey! ¡No valió verga! ¡No estás viendo, güey! ¡Te va, te va, te va, te va, te va! ¡No está parándolo, está parándolo! ¡Está dos tiritos y nada! ¡No le quiso, está arriba! ¡Queda uno, güey! ¡Queda uno, queda uno! ¡Tengo miedo! ¡Ay, chuto! ¡Sí! Dale, 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 esto ya estoy, esto ya estoy. Imagínate que te mate el bate y que vaya una kill. ¡Oh, no, 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 no! ¡Me emperro, güey! ¡Sigues, comezón! ¡Uy, en medio, güey! ¡Nada pendejo se pone ahí en la aguas que quema, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ya tiene zona, güey! ¡Ya tiene zona, ya tiene zona! ¡Me lo tienes, me lo tienes! ¡Se está curando! ¡Dude! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima!